Hola, soy Nico Martínez, estudiante de Ingeniería Electrónica y candidato a presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas. Y yo soy Victoria Maiocchi, estudiante de Bioquímica y candidata a Secretaría General. Este año te invitamos a que nos acompañes con tu voto y deposites en nosotros tu confianza para poder así construir una mejor facultad, velar por tus intereses y evitar que tus derechos sean vulnerados. Por eso, este 8, 9 y 10, acompáñanos con tu voto. Muse, Muse, yo soy del Muse, 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 se viene el Muse, vamos juntos por un presente, vamos juntos por un futuro.